y demás deliciosas. Vamos a ver. Acá se come como rico y se paga como pobre. Hemos llegado hasta la cuadra 10 de la avenida Mariano Cornejo, más conocido como la Plaza de la Bandera, donde nos dicen que aquí se encuentran los mejores anticuchos de Lima. Vamos a probar. Es carne a la parrilla igual de peruana que la papa. Es uno de nuestros platos bandera y el favorito de todos los peruanos y extranjeros. La Plaza de la Bandera es un punto de reunión para familias y amigos. No solo encontrarán los riquísimos anticuchos, sino también la famosa pancita o rachi. Esto aquí es la mistura, que contiene rachi, toncholí, mollejita y pancita, que también la gente costuma mucho también esto aquí, en esta parte hebreña. ¿Llaman ustedes mistura? Mistura, ajá. Porque viene cuatro complementos. A diferencia de los carretilleros, estos locales ofrecen enormes presas como para compartir con varias personas. Pero si eres de buen diente, estos platillos son ideales para ti. Acá se come como rico y se paga como pobre. ¿Cuánto cuesta ese platillo que es una saba? Ese está 28 soles. Pero bien servido. Sí, bien servido. Papa nativa, choclo, crema, ají, todo lo que va. ¿Y cuánto cuesta una porción de anticucha, por ejemplo? 30 soles. 30 soles. ¿Cuántos palitos vienen a esa porción? Tres palos grandes. ¿Qué más contiene ese platillo? Choclo, papa nativa, crema, ají y eso es lo que es. Si le quiere agregar pancita o la mistura, como le llaman, ¿cuánto cuesta? No, le va como yapita un poco. Oliver es el cocinero de la anticuchería de Manuel y nos cuenta que en sus cuatro años de experiencia como parrillero, el favorito de los clientes es sin duda el anticucho. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente? ¿Qué pedidos más prepara? Anticucho más que todo, claro. Y antes, por ejemplo, los anticuchos eran más pequeños, ahora son más grandes las porciones. Claro, que la gente gusta comer bien 20 y pa, como se dice, ¿no? No chihuán. Los anticuchos sufrieron ciertas variaciones a lo largo del tiempo. Don Manuel, que tiene 41 años en este negocio, nos explica cómo era antes. En cuanto al anticucho, se ha variado el tamaño. El tamaño, este... Antiguamente, pues, era... Se vendía en panquita, eran anticuchos chiquitos. Lo tradicional es tres palitos, sigue la tradición de tres palitos, pero ahora es grande. Ya es variado, ya, ¿no? Y nosotros, particularmente, hemos variado un poquito el sazón, porque normalmente se hace con ají panca, pero todos los días ají panca puede molestar el estómago. Y nosotros le metemos otro producto al aderezo, cosa que no le puede hacer daño, pueda comerlo... Parecido al ají. Parecido al ají. Los clientes de esta anticuchería ahora acompañan su riquísimo platillo con una bebida 100% natural, el agua de muña. O puse a la carta. Y ahora dio resultado, porque todo el mundo pide muña. Porque, ¿saben qué bueno? Después de comer aderezos... Para bajar la grasa. Claro, pues, claro. ¿Caliente? Claro, caliente. Pero ahora ha variado también un poquito. Porque en el verano la gente quiere helada. Dependiendo a la temporada. Sí, eso. Si este consistente platillo te quedó chico y deseas degustar un dulce, pues aquí también encontrarás uno y bien peruano. Con permiso, un poquito de miel y buen apetito. Con estos picarones ya tenemos el estómago más que satisfecho. Estoy segura de que ahora mismo se te provocó probar estos platillos. La comida peruana es lo más rico que existe en el mundo. Y estoy feliz, estoy en el cielo de comer comida peruana. Anticucho, rachi, lo más rico, ¿no? Más rico que comida cala. Es muy rico, muy bueno. La especialidad yo diría que es el anticucho con el rachi. Y los picados también son muy buenos, son a base de camote. Estoy segura de que ahora mismo te provocó degustar estos platillos. ¿Qué esperas? Corre a la Plaza de la Bandera y deleita tu paladar.